Música Buenas tardes mis queridos educantes Buenas tardes mis queridos procesadores Hoy estamos a 11 de julio de 2018 Es la clase número 50 en el periodo Y vamos a realizar un taller de factorización Por trinomio cuadrado perfecto Listo, tenemos tres ejercicios que vamos a realizar Primero recordemos la teoría ¿Cómo es el trinomio cuadrado perfecto? El trinomio cuadrado perfecto es de la forma A más o menos B al cuadrado Que es igual a Cuadrado del primero Más o menos dos veces el primero por el segundo Más cuadrado del segundo Este más o menos quiere decir Que cuando aquí es más, aquí es más Y que cuando aquí es menos, aquí también es menos Ahora comencemos ¿Cómo se aplica o cómo se desarrolla el trinomio cuadrado perfecto? Acércate por favor ¿Listo? Nos piden que factorice este trinomio Por aplicarle el trinomio cuadrado perfecto Lo primero que hago es sacarle raíces Al primer término La raíz cuadrada Y al tercer término Para comprobar que el de la mitad Sea igual a dos veces el primero por el segundo Entonces primero ¿Cuál es la raíz de 49? La raíz cuadrada de 49 es 7 ¿Por qué? Porque 7 por 7 me da 49 Y la raíz cuadrada de A De A a la 2 es A ¿Por qué? Porque A por A me da A a la 2 Lo mismo hacemos en la otra raíz ¿Cuál es la raíz de 64? La raíz de 64 me da 8 ¿Por qué? Porque 8 por 8 es 64 Y la raíz de B a la 2 me da B ¿Por qué? Porque B por B me da B a la 2 Ahora Ven acá Debemos corroborar Que el de la mitad Sea dos veces el primero por el segundo Entonces venimos acá Siempre Tomamos o escribimos el primer término Que obtuvimos que fue 7A Lo vamos a multiplicar por el segundo término Que es 8B 7 por 8 es 56AB Y siempre lo que me dé Lo multiplico por 2 56 por 2 me da igual a 112AB Observen que en este punto Ya corroboré que es el mismo término de la mitad Cuando el número me da igual al de la mitad Estoy demostrando que es un trinónio cuadrado Perfecto Entonces ¿Cómo se da la respuesta? Abro paréntesis Escribo el primer término Que en este caso sería 7A El signo lo determina el de acá Como aquí es más Entonces pongo más Y el segundo término es 8B Entonces me quedaría 8B Elevado al Cuadrado Recordamos vamos a hacer este otro Para interiorizar el tema Le saco raíz al primero La raíz de 25 M a la 8 ¿Qué es? ¿Qué número me da? ¿Cuál es la raíz? El 5 La raíz de 25 es 5 Y acá el exponente Se divide por 2 Entonces me quedaría M No a la 8 sino a la 4 Vamos a hacer lo mismo en el tercer término Raíz de 36 N a la 10 ¿Cuál es la raíz de 36? El 6 ¿Por qué? Porque 6 por 6 me da 36 Y me queda ¿Cuál es la raíz de N a la 10? Se divide el exponente por 2 Entonces en vez de colocar el 10 Coloco 5 Ahora Tomo el primer término 5 M4 Por 6 N5 5 por 6 30 Entonces aquí me quedaría 30 M4 N5 Y lo multiplico por 2 Y me queda 60 60 M4 N5 En este punto En este punto me doy cuenta Que es el mismo de la mitad Observen 60 y 60 M4 Y de 5 En este punto En este caso ya comprobé Que es un trinomio cuadrado Perfecto Muy bien Entonces me queda El primer término 5 N a la 4 Como acá hay un menos Coloco un menos El segundo término es 6 N a la 5 Elevado al cuadrado Por último Realicemos esto Le saco Raíz al primer término Raíz de 81 X a la 6 ¿Qué número? ¿Cuál es la raíz de 81? 9 ¿Por qué? Porque 9 por 9 me da 81 Y aquí la raíz cuadrada De X a la 6 Me da X a la 3 Simplemente Se divide el exponente por 2 El tercero Le saco también raíz Raíz de 16 y 4 ¿Qué me da? La raíz de 16 es 4 Y la raíz de Y a la 4 Me queda Y a la 2 Todos los dos términos Los multiplico 9X a la 3 Por 4 Y a la 2 9 por 4 36 X a la 3 Y a la 2 Y lo multiplico por 2 36 por 2 Me da 72 X a la 3 Y a la 2 Observe Que es el mismo de la mitad Entonces en ese punto Ya demostré Que es trinomio cuadrado Perfecto Quiere decir entonces Que la respuesta es Primer término 9X a la 3 Como aquí es más Pongo aquí más Segundo término 4X a la 2 Y lo debo Al cuadrado Me hice entender Mis queridos educandos Y tenía educación Y la foram Sاز 2X a la 3 YВО ¡URR … a 4 ¡URR … a la 3 2X a la 3 1x a la 3